Para mejorar la calidad de vida de policías de Naucalpan y sus familias, se inauguró una unidad médica de atención en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. El presidente municipal, Edgar Armando Olvera Higuera, acompañado de la presidenta del DIF, Liliana Olvera, autoridades de seguridad y diputados, precisó que esta unidad brindará servicios en medicina general, odontología, asesoría nutricional, psicología y salud visual. En este gobierno, se trabaja para dignificar a la corporación y eficientar su servicio a la ciudadanía. Qué difícil es también poner orden quizá en la policía, quizá con aquellos que en el pasado ya se han portado mal o que forman parte quizá de la misma delincuencia. Qué difícil venir quizá a mover un comandante, un elemento, quizá hasta un jefe. Qué difícil tomar las decisiones, pero tampoco doy tregua. Las decisiones que se tengan que tomar para tener una policía confiable con nuestras mujeres, con nuestros hombres, esa es mi convicción y esa es mi vocación. Además, se realizó la entrega de 200 lentes y 70 aparatos auditivos a policías y sus familias en Naucalpan, ciudad con vida.